Once you've had a taste of her, you'll never be the same. Just you'll make you go insane. ¡Canta, gato! Upside, inside, out. ¡Cállense! ¿Qué hacen que me duele la cabeza? ¡Qué tierno eres, jengibre! ¿Quién quiere galleta de jengibre? ¡Dejen de reírse a mis costillas! Perdónalo, solo quieren divertirse. No son tan malos. ¿No tan malos? Tomaré eso como un cumplido. Princesa, deberías. ¡Wes! ¡Wes! Porque rara vez los doy. Tranquilo, juez. La competencia ni siquiera ha empezado. No puedo evitar dar mi opinión. Así soy yo. De acuerdo. ¿Quién quiere participar en un concurso? ¡Qué buena idea! ¡Bienvenidos al ídolo de Muy, muy lejano! Donde tú, sí, tú en casa, podrás votar con nuestros jueces... Shrek, Fiona y el juez. Para coronar al ídolo de Muy, muy lejano. Ahora un finalista de la noche. ¡Esto por delante! ¡Bien! Ha, ha, yeah. I said that he was on. Rise to the top, burn, yeah. Everybody go strong. That's when my spark got hot. I heard somebody say, burn, baby, burn. It's going, burn, oh. Burn, baby, burn. Burn that motherfucker. ¡No estás prendido! ¡No, de verdad te prendió! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Domo arigato, mister roboto Domo D- These boots are made for walking And that's just what they'll do ¡Arriba! One of these days, these boots are gonna walk All over You! Tiene acento andaluz Y posiblemente mi boto ¡Ay! Siempre saltándose las reglas What I like about you You hold me tight Mmmmm You! That's what I like about you Hey! Y ahora ¿Quién será el nuevo ídolo de muy, muy lejano? Veanlos, Pinocho Doris El Lobo Feroz Encantador Los Ratones Ciegos Jengibre El Capitán Garfio El Gato con Botas Shrek y Fiona O... Si, también tu burro Las... El Abdo